Actualmente hay varios procesos judiciales contra hoteles que se instalan dentro del Parque Nacional de Tulum, los que podrían o no ser derrumbados o restaurados al término de litigio en el que se encuentran, informa Guy Adrián Piñerrera, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, informa que a raíz de las inspecciones que inician en 2008, algunas siguen el litigio y comenta que la institución se mantiene vigilante de lo que suceda. No tengo el dato exacto, creo que son ocho los que todavía permanecen ahí vivos, son expedientes que se han llevado directamente a oficinas centrales. Una vez que está ahí el mezanín sigue ahí, el diamante K, y bueno, son varios que están en alternatur, son varios los que están todavía ahí en litigio. Detalla que habrá que esperar el dictamen de un juez para saber las sanciones que se impondrán, que podrían ir desde multas, suspensión, clausura o la restauración del sitio, que implica regresarlo a su estado natural con la demolición de inmuebles. Sobre los amparos que en su momento interponen los empresarios dueños de los establecimientos bajo proceso, el delegado refiere que solo corresponde a la Suprema Corte de Justicia darles o no entrada. En otro tema, Piñerrera habla de la temporada de incendios y es que asegura que más del 90% son provocados y señala las acciones que se emprenderían contra los causantes de las deflagraciones. Nosotros hemos recibido 12 denuncias formales a la dependencia, 5 en el municipio de Otompe Blanco, 2 en Carrillo Puerto, 2 en Morelos, 1 en Lázaro Cárdenas y me faltan 2, la de Benito Juárez. Comenta que la profeba presenta dos denuncias ante la PGR y que ya hay una persona presa y tres detenidos como presuntos responsables por el incendio de Xiancán y aclara que otras instancias podrían tener más supuestos culpables. Especifica que aún hay dos conflagraciones que se consideran graves porque amenazan las reservas naturales y áreas protegidas, la de Xiancán y desde el fin de semana la de Yumbalam por el siniestro que se registra en Lázaro Cárdenas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.